Mariana Lozada, nuestro proyecto se llama Cultura Viva, Saberes y Oficios. Dentro de este proyecto nosotros estamos pensando trabajar con las comunidades aledañas a la ciudad de Quito, tanto urbanas como rurales, pueden ser CDCs o pueden ser fundas parroquiales, para definir, conocer a la población y saber cuáles son los saberes que ellos tienen, cuáles son las características que las identifican como parroquias, por ejemplo, y poder apoyarlas en la elaboración de este proceso ya de una forma más ampliada. En este caso lo que nosotros buscamos es ubicar espacios para desarrollar estas actividades y ubicar uno principalmente para desarrollar el plan piloto. En este caso habíamos pensado tal vez en Guagopolo, en Calderón con las artesanías, o en algún lugar, no sé, la Magdalena con la gastronomía, o en algún espacio que tenga algún saber o algún conocimiento especial para apoyarle en el desarrollo de estos productos. Hacer un acercamiento a la comunidad, saber cómo ellos se mueven, qué características tienen, qué es lo que hacen, cómo se manejan, y entenderlos para no ofrecer un producto, sino acoplarnos a sus necesidades. Saber qué es lo que ellos buscan y en función de ello generar una alternativa. Sistematizar sus necesidades e identificar cuáles son los actores. Sabemos que dentro de estos espacios no todos están dispuestos a participar, entonces saber quiénes son las personas activas en ese proceso, saber quiénes van a desarrollar el proceso con nosotros y las habilidades de cada uno de ellos. Y en función de eso, hacer una presentación de un proyecto que vaya acorde a sus necesidades y diseñarlo de forma participativa. Hacer que la comunidad no solo sea el espectador, ni que nosotros como fundación o equipo vayamos a presentarles una propuesta, sino que la desarrollemos conjuntamente y la llevemos a cabo en función de los saberes o los conocimientos que ellos tengan como población. Gracias.